Práctica 2. Máquina de estados. Parte 2. Esqueleto de la máquina. Para seguir este vídeo, debes haber completado lo pedido en el guión de la práctica hasta la sección Primer error. Objetos fuera de la vista. Vamos a explicar cómo funciona este esqueleto de código de la máquina de estados y cómo navegar por él. Aquí está incluido el código dado directamente en la práctica, más el código pedido expresamente al alumno para las funciones de los estados, ir a coger piedra pequeña e ir a la meta con piedra pequeña. Simplemente contienen las mismas llamadas que la práctica 1 pero colocadas en otros sitios. En primer lugar, es muy sencillo navegar a un método cualquiera de la clase eligiéndolo en el desplegable de arriba a la derecha, donde aparecen por orden alfabético. También a la derecha, en el explorador de soluciones, podemos elegir un método dentro de nuestro archivo para ir a su código concreto. Las variables más importantes definidas en el agente para la máquina de estados son CurrentState, estado actual, que la escribe nuestro código y se puede ver gráficamente como un icono sobre el agente. Luego está CurrentEvent, evento actual, que la escribe el sistema cuando se produce un evento, ha sucedido algo o ha terminado una acción, justo antes de llamar al gestor de ese evento, siempre que lo hayamos definido. Para que funcione el código como máquina de estados, necesito cuatro elementos. En primer lugar, la función principal, AgentStateMachine, que según el estado actual, con un switch, llama a una u otra función de estado. Para ir, por ejemplo, al código de la función del estado inactivo, idle, que se llama sfHiddle, ponemos el cursor del ratón sobre su nombre, pinchamos y pulsamos f12. En segundo lugar, esas funciones de estado gestionan cada una en un estado que hacer para cada evento que llega mediante otro switch sobre la variable CurrentEvent. El código de cada case pide acciones o decide cambiar a un nuevo estado. Tanto las funciones de estado, cuyo nombre empieza por sf, como la función principal, devuelven el nuevo estado a la salida. Pulsando arriba a la izquierda las flechas, podemos navegar en el código a la función anterior o siguiente como en un navegador. Cada vez que consideremos un nuevo estado, debemos crear una nueva función de estado que reaccione a los distintos eventos y llamar a esa función en un caso del switch de la función principal, AgentStateMachine. En tercer lugar, tenemos los gestores de eventos desde los que llamamos a la máquina de estados, cuando ocurren cosas. Antes, en algunos como en este onEnterSensingArea, anotamos información relativa al evento en variables que ya existen en el agente. Cuando queramos responder a un nuevo evento, debemos definir su gestor de eventos con override, función on lo que sea. En él, tenemos que poner una llamada de este tipo a AgentStateMachine con salida el estado nuevo. Además, en las distintas funciones de estado, tenemos que pensar cuál es la respuesta a cada evento y poner nuevos case dentro de las sentencias switch de esas funciones de estado. En teoría, pues, habría que poner una respuesta para cada combinación estado-evento y así prevenir lo previsto y lo imprevisto. En cuarto lugar, generamos en la función update de forma periódica el evento onTickElapse, escribiendo manualmente la variable currentEvent y llamamos luego la función principal de la máquina. Vamos a probar y depurar esta primera versión de nuestra máquina de estados. ¡Gracias! ¡Gracias!